Yo soy Julio, soy el panda en SMILE. El papel requería un físico culturista y dado el caso que yo soy culturista y campeón de España, bueno ahí estuve yo. Soy entrenador personal. Tengo mi propio centro donde preparo y dirijo a mis atletas. Llevo todo tipo de personas, tanto atletas de competición como gente de la calle que simplemente quiere estar físicamente mejor. Así que os invito a ver el corto y además a poneros fuertes para este 2016 con un panda. Soy Isabel Ruiz y soy la madame del Burdel XMILE. Yo como madame del local me encargo de recibir a los clientes VIPs para conducirlos a través de las fiestas que hay dentro del propio local XMILE hacia Lilith que es nuestra persona más exclusiva. Junto con mi ayudante, el oso panda, controlamos a los clientes que todo esté bien, que el Burdel funcione perfectamente, la gente se divierta y si hay algún problema, actuar. Cuando Miguel Ángel dijo que habíamos acabado, no me lo creía. ¡Hemos acabado! ¡Tachán! ¡Tachán, tachán! ¿Qué interesa? Qué chulo, tío. Vaya brazaco que me has puesto, ¿eh? Adiós.